Según los primeros informes, también podría haber una situación impresionante entre los abenidos que están, aunque hasta el momento ninguna situación se ha reportado de edad. Le damos un fuerte aplauso de nuevo a nuestro amigo Jesús Villalobos, el chulo de Villalobos que le decimos todos por acá, ¿verdad? Así que pues lo recibimos en esta tarde, le damos la bienvenida. Aprovechemos a nuestro amigo Jesús Villalobos que viene a saludar. Y conociendo sobre todo, porque no hay como sentir y como palpar y como conocer y como caminar pues las calles de una colonia, de poblado, de una comunidad rural, pues para saber cómo se vive y qué es lo que se necesita, qué es lo que se tiene en cada una de las comunidades. Queremos que haya mejores áreas, que haya mejores espacios, que haya mejores calles y que todo eso sea en beneficio directo del ciudadano. La verdad que es un orgullo que lo compartimos con todos ustedes. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en ese sentido. Con los niños, con los jóvenes, buscar una nueva y mejor generación. Es por eso que estamos trabajando actualmente en los CAF, en los Centros de Apoyo y Formación de Valores. No nomás vamos a venir a transformar, a transformar en la unidad deportiva, sino la vamos a hacer prácticamente nueva, con pasto, con pasto sintético, con cancha de béisbol, de fútbol, con andador, que tomar, que no tomar, con los nutriólogos. Entonces estamos trabajando exactamente en eso, en tener mejor desarrollo. Para atención a los diferentes problemas que hay en una colonia, que desde el foco, desde el alumbrado. El actual gobierno, pues, tenga esa delicadeza de venir a la ciudadanía a conocer la problemática. No habíamos tenido hasta este tiempo, me ha tocado vivir, un gobierno que se acercara a la situación que vive el ciudadano. ¿Y Punta Bella? ¿Y Punta Bella? ¿Dónde? La Victoria. ¿Y Punta Bella, no es Victoria? La Victoria, la Lomas Quibu, la Lomas Quibu, ¿y dónde es donde está algo del que nos robaron ahí? Por ahí nos robaron un pableado acá, por donde vive el padre Tomás Herrera, acá por la entrada de Victoria, por el lado del panteón ahí. Entonces ahí... Avenida 8, y la calle del que va al panteón. Le dije que hacía falta luz, si hace falta luz, yo siempre... Acá en el campo. Sí, pues, y aquí no veo nada. Está bien oscuro. Quiero agradecerte, Jesús, que hayas venido. Este, como dicen, ya comentaron muchos de los compañeros aquí, no es muy común, pues, ver que secretarios de ayuntamiento y todos se vengan a visitarnos, pues, y ver la problemática directamente, pues, directamente a todos. Te agradezco que hayas venido. Te agradezco que hayas venido. Te agradezco que hayas venido.